Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y amaban a Dios. Los ángeles cantan y amaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y amaban a Dios. Los ángeles cantan y amaban a Dios. En los cielos y en la tierra sea por siempre amaban, el corazón amoroso de Jesús sacramental. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramental. Nos ponemos de pie. Esta tarde vengo aquí a encontrarme con tu amor. Quiero contemplarte y adorarte, sentir tu fuerza, Dios, en mi corazón. Esta tarde vengo aquí a encontrarme con tu amor. Quiero contemplarte y adorarte, sentir tu fuerza, Dios, en mi corazón. Jesús, alabado seas tú, tu niño Señor Jesús. Exaltado, tu santísimo nombre. Jesús, alabado seas tú, tú, mi Dios, Señor Jesús. Jesús, alabado seas tú, tú, mi Dios, Señor Jesús. Exaltado, tu santísimo nombre. Exaltado, tu santísimo nombre. Jesucristo, mi Dios vivo. Jesucristo, mi Dios vivo. Amén. 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 aquí presente entre nosotros y agradecemos infinitamente la humildad de tu ser para concedernos tu grata presencia. Manifestamos nuestro amor, nuestra fe, nuestra devoción, nuestra piedad, todo Señor que sea para ti. Que toda nuestra alabanza espire en torno a ti. Tú eres el centro de nuestra vida. Hoy lo queremos hacer consciente, Señor. En ti queremos que vive toda nuestra realidad humana. Alabado seas, Señor. Glorificado seas. Hoy me encuentro frente a ti para escuchar tu voz. Quiero alimentarme y expresarte. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. En mi corazón. Hoy me encuentro frente a ti para escuchar tu voz. Quiero alimentarme y expresarte. Te necesito, Dios. En mi corazón. Al lado seas tú, tu niño Señor Jesús. Exaltado, tu santísimo nombre. Jesucristo, mi Dios vivo. Jesucristo, mi Dios vivo. Había considerado que les pasara la luz, los hermanos, pero me gustaría más bien que los que pueden caminar de una forma segura puedan acercarse hasta el Sirio Pascual y tomar la luz, pero lo vamos a hacer de forma ordenada para que no se amontonen. Pueden sentarse. Este Sirio Pascual representa para nosotros el don de la vida, la vida espiritual, la vida con Dios, la vida en el mundo, la vida eterna. Por lo tanto, hoy nuestra oración está dedicada a la vida 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 en la salud y el bienestar. Quiero invitar a que pasen aquellas personas que tienen aún alguna necesidad de salud, que quieren encender esta luz por la salud de alguien o de ustedes mismos. Si esta es la petición, vas a encender tu Sirio Pascual. Traten de no amontonarse, sino guarden distancia entre uno y otro. Mientras vas pasando, haciendo una fila como si fueras a comulgar, ve acercándote. El que está en el Sirio, la otra persona puede estar en el siguiente escalón pidan arriba. Arriba, Juanita. Muy bien. Ahí. Más. Muy bien. Vayan haciendo su oración desde el camino. Pidan a Jesús que esta luz que encienden sea por la salud, la salud de tu persona, la salud de tu familia, la salud de tus seres queridos, la salud de los enfermos. Vayan acercándose. El siguiente que esté arriba, en el siguiente escalón y así guardando distancia. Un poquito más, Martita. Arriba. El segundo tiene que estar arriba. Ahí. Ahí. Para que no nos tardemos demasiado. Procuren no derramar la cera, tener bien hervido el Sirio Pascual encendido. Mientras, acompáñenme con la oración. Señor Jesús, esta luz la encendemos por la salud. la salud de cada uno de nosotros. Esta luz la encendemos por los enfermos de cáncer, por aquellos que están en los hospitales. Señor, aquellos que les está costando mucho trabajo salir adelante en su enfermedad. Esta luz la ofrecemos por nuestros hermanos que están en la batalla. que están luchando por la vida. Esta luz la encendemos por todos aquellos hermanos que están padeciendo una enfermedad terminal. Procuren no tardarse demasiado. Ahorita hay que hacerlo de forma rápida para que los hermanos también puedan tener oportunidad a pasar. No se tarden demasiado, no se arrodillen. No necesitan hacerlo. Se llevan la luz y llévensela a su lugar para que no se tarden demasiado y que nos dé tiempo a todos de hacer una oración profunda. El siguiente vaya acercándose un poquito más para que no se tarden demasiado. Los que están en sus bancas vamos a ponernos un momentito de rodillas mientras todos hacemos esta oración por la salud. Después vamos a hacer la oración por la familia, después por los difuntos y así vamos a hacer distintas oraciones. Si ahorita tu necesidad de encender este sirio es la salud, enciende en este momento tu sirio pascual. Señor Jesús, encendemos este sirio por la salud de nuestros hermanos que están padeciendo COVID. Si René, René ayuda o alguien que le ayude a encender la vela con un sirio un poquito de mayor mecha para los que están procuren sacarle bien la mecha para que puedan encenderlo de forma ágil y que no nos tardemos demasiado en encender nuestras velas. Ahí, alma, ahí. Solo si necesitan, ellos que enciendan. Si necesitan, los ayudamos. Si no, alejémonos de ahí para que ellos estén. No se acerquen a ellos, lejanos, María José, alejada, alejada. Señor, hoy enciendo esta luz por nuestros hermanos enfermos. Por aquellos hermanos que tienen alguna enfermedad permanente, difícil, como la diabetes, como cualquier otra enfermedad, la hipertensión, el asma, cualquier otra enfermedad del corazón, cualquier enfermedad que estén padeciendo mis hermanos, Señor Jesús, encendemos esta luz de esperanza. Con este sirio pascual nos mantenemos en fe, una fe firme, una fe fuerte, una fe esperanzadora, una fe con fortaleza física. Queremos encender nuestra luz por todos nuestros hermanos enfermos y queremos encenderla con toda la esperanza de que encontrarán salud, de que tú les ayudarás. Esta luz, Señor, la encendemos por nuestros hermanos enfermos. Queremos mantener esta luz encendida con toda la esperanza de que nos vas a ayudar, de que encontramos en ti la salud, la fortaleza física, el bienestar, la esperanza, la salud mental, la salud espiritual, la salud de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Señor, queremos hoy encender esta luz de esperanza por todos nuestros hermanos que padecen cáncer, que están luchando y batallando para tener la salud en su cuerpo. Señor, concédeles, por favor, por tu infinita bondad, por tu poder, por tu misericordia, solicitamos la salud para nuestros hermanos enfermos. Rezamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Si alguno quiere encender su sirio pascual por su familia, por las necesidades que hay en su familia, sea el trabajo, sea la unión de sus hijos, de sus hermanos, de su matrimonio, por el bienestar económico, por la paz, por la paz, la armonía, el bienestar en su familia. Acérquense en este momento. Llevo un tesoro en mi ser, parece no soy digno yo de él, pero ha quedado impregnado, para siempre en mi, lo siento en mi. Vive en mi, lo siento en mi. Vive en mi, lo siento en mi. Vive en mi, lo siento en mi. Mi voz toque a Dios. Que sé que lo hago, que es mi vida, que es mi todo, que es mi Dios. Es el tesoro que vive en mí Es el tesoro que vive en mí Pongámonos de pie todos y hagamos esta oración por nuestra familia Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Señor Jesús encendemos esta luz por nuestra familia Por cada uno de los miembros de ella Por nuestro papá Nuestra mamá Donde quiera que estén Si están vivos benditos sea Dios Fortalécelos Y acompáñalos en sus momentos más difíciles Si ya se adelantaron Si ya están con Dios Si tú los llamaste a tu presencia Dales la vida eterna Dales la paz Dales tu amor Tu misericordia Tu bondad Señor Jesús Encendemos esta luz Por la unidad de los matrimonios Para que se guarden mutua fidelidad Para que se guarden mutua fidelidad Para que estén juntos Para que caminen unidos por el bienestar de sus hijos Por cada uno de los matrimonios Por cada uno de los miembros de la familia Encendemos esta luz Señor de esperanza Señor Esta luz Representa para nosotros Toda la fe suficiente De poder encontrar La solución a nuestros problemas Si uno de los miembros de nuestra familia Perdió su trabajo Señor Que pronto encuentre Este sustento económico para la familia Señor Jesús Escucha nuestra oración Si alguien todavía no enciende su sirio Acérquese Este sirio Para nosotros representa La fuerza de Dios Que resucitó a Jesús de entre los muertos Que le concedió la vida A todos aquellos Que murieron Y que tuvieron la esperanza De que Jesús Lo recibiera en su santo cielo Para nosotros Señor Representa La luz de la vida eterna La esperanza De estar contigo algún día En el reino de los cielos También encendemos esta luz Por nuestros difuntos También encendemos esta luz Por todos nuestros seres queridos Por todos Señor Por todos los deseos Las ilusiones Por todas las necesidades Señor 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 Ponemos en ti Ponemos en ti nuestra esperanza Ponemos en ti Nuestra necesidad Ponemos en ti Nuestros deseos Nuestras ilusiones Y mantendremos este sirio encendido Con toda la fe suficiente De encontrar en ti El milagro que necesitamos Te invito a que confíes Que confíes Que confíes en Jesús Para Dios No hay nada imposible Para Dios Es posible todo Por eso confía en Él Siempre que tengas Una necesidad importante En tu vida Especialmente En este tiempo difícil Que nos está tocando Vivir a todos Mantén el sirio encendido No solamente de forma física Sino también Desde tu corazón Mantén siempre encendida La esperanza La esperanza Mora al último Dicen Por eso Es que en Jesús Podemos tener Toda la certeza De que nos ayuda Confía Confía Alimenta Tu esperanza En el Señor Coloca en sus manos Tu deseo Pide que exista Un milagro En su voluntad Y sin miedo Espera En su infinita bondad Que su amor Es muy grande Alcanza más allá De lo que puedas Imaginar Imaginar Nada Nada es imposible Para Él Nada es imposible Para Él Un milagro En sus manos Puede existir Un milagro En sus manos Puede existir Nos ponemos de rodillas Gracias. Señor, hemos encendido este sirio, aún fuera del tiempo pascual, recordando que ese tiempo de alegría, de paz, de felicidad, nos fue aminorado por esos meses, por el tiempo de la pandemia. No pudimos estar en el templo en esa noche santa y por eso hoy nos damos la oportunidad de encender nuestro sirio con toda la esperanza, una fe, con una alegría espiritual que nadie puede apagar. Que nadie puede extinguir, porque esa luz es nuestra fe, una fe fuerte, fiel, firme en ti. Por eso hoy volvemos nuevamente a vivir esta noche santa, una noche de alegría, una noche de esperanza en la vida. Señor, mantenemos este sirio encendido en nuestras manos, mantenemos este sirio encendido en nuestro corazón, mantenemos este sirio encendido en nuestra fe, porque creemos firmemente en ti. En todos los momentos difíciles de nuestra vida, te hemos buscado y siempre, siempre hemos tenido la experiencia de encontrarte, de saber que eres grande y poderoso. Y por eso hoy en esta noche volvemos a confiar, sabemos que nuevamente estamos en tiempos difíciles, porque han aumentado los contagios, porque nos has dado la oportunidad de acercarnos nuevamente a tu presencia. Por eso, al mismo tiempo, entre la oscuridad, entre las tinieblas, encendemos este sirio de esperanza, este sirio de un nuevo amanecer, este sirio que representa para nosotros la vida, que representa para nosotros que venciste la muerte, que diste un paso para enseñarnos el paso de la muerte a la vida, a la vida eterna. Encendemos este sirio con la esperanza de que pronto estemos recibiendo la vacuna, que nos pueda sentir la fortaleza en nuestro cuerpo, la seguridad ante nuestros miedos, ante todos nuestros pánicos, se vean achicados, extinguidos y que podamos tener la seguridad de que estás con nosotros. Señor, encendemos este sirio porque queremos tener salud, queremos tener bienestar, tenemos la esperanza de que pronto podamos nuevamente recobrar la normalidad, que podamos estar bien, que podamos estar con nuestros seres queridos de forma segura, que podamos abrazarnos nuevamente, que podamos compartir la vida juntos sin tener el miedo al contagio. Señor, por favor, regálanos nuevos tiempos, estamos aquí en esta noche unidos en oración por todos nuestros seres queridos que están padeciendo, que están sufriendo la enfermedad, cualquiera que sea, Señor. En estos tiempos, algunos hermanos se han quedado sin la atención hospitalaria porque están saturados los lugares para atender a los enfermos de COVID y algunos hermanos que padecen otras enfermedades, no han podido tener la atención. Señor, por eso queremos nuevos tiempos, queremos mejorar esta vida que nos has regalado, por la cual nos sentimos profundamente agradecidos, pero también necesitamos tranquilidad, necesitamos bienestar. Muchos de mis hermanos ancianos, de avanzada edad o enfermos que están en sus casas guardados, están padeciendo la depresión, la tristeza, el desconsuelo, la desesperanza, están cansados de estar encerrados, están tristes por alejarse de sus seres queridos. Por eso, Señor, encendemos esta luz, para que pronto nuestros hermanos vulnerables puedan salir con seguridad, puedan estar en las calles, en los jardines, en las plazas, en los lugares públicos, con toda la seguridad de estar bien. Queremos nuevamente tener convivencias, queremos tener fiestas, queremos tener esta próxima Navidad llena de alegría, no queremos una Navidad triste, siempre ese tiempo es hermoso, por eso regálanos también, aún en las circunstancias en que estamos, una alegría espiritual que nos haga saber, una oportunidad para aprender, para fortalecernos, para valorar a nuestros seres queridos que no pueden estar con nosotros. Señor, son nuevos tiempos, tiempos difíciles, tiempos diferentes, pero lo que más nos fortalece es que Tú sigues con nosotros, Tú sigues aquí, Tú estás vivo, Tú estás presente. Señor, con esta esperanza, hemos encendido este silio, por las familias, para que se mantengan unidas, también por los hermanos que en estos tiempos se han desesperado mucho, por aquellos que se han suicidado, aquellos que han preferido la muerte por sus propias manos, o no sólo eso, aquella gente que se ha dedicado en este tiempo también a hacer el mal, o aprovecharse de las circunstancias. Señor, también te pedimos por los gobiernos, por los nuevos gobiernos, por el gobierno de nuestro país, que haya menos corrupción, que haya más ayuda, que haya más bien común, que haya mayor fraternidad, que haya hermandad, que haya responsabilidad de unos con otros. Señor, Hemos encendido este silio pascual, con toda la certeza de que escuchas nuestra oración. Hoy, yo, junto con mis hermanos que están conmigo en oración, creemos firmemente, en que nos vas a ayudar, en que estás con nosotros. Encendemos este silio, por todos nuestros seres queridos, por nuestros amigos que no hemos visto, por nuestros amigos y familiares, que hemos perdido en este tiempo de pandemia. Por nuestros seres queridos, que no están físicamente con nosotros, por todos los que están necesitados de trabajo, de bienestar económico. Señor, por nosotros, los que no han podido venir al templo, por los que sí podemos, por los que estamos aquí presentes. Señor, danos tu bendición. Que esta bendición llegue a todos nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestra colonia, bendícenos Señor, ayúdanos a estar bien, ponemos en tus manos, todas nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras ilusiones, danos Señor, tu bendición. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por darnos la certeza de que estás escuchando nuestra oración. Podemos sentirnos mejor, podemos sentir esta paz que nos tranquiliza. Podemos sentirnos contentos, felices, tranquilos, ilusionados, esperanzados. Gracias, Señor, por tu bendición, que sea esta la gracia que esperamos siempre. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, bendita por adores, adoremos a Cristo revelador. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida, bendecida, Señor. Dios está aquí, bendecida, 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 bendecida. Dios está aquí, bendecida, 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 bendecida. vamos a pedir perdón por nuestros pecados en un momento de silencio yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y misión por mi culpa por mi culpa, por mi grande culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que interceden por mí ante Dios nuestro Señor Amén Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén oh Señor ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros los hermanos los hermanos van a pasar hasta sus lugares de forma personal para que no tengan que apagarlo con un soplido van a ir apagándoles el sirio con esta campanita ¿sí? que es propiamente para eso para que no tengan que utilizar el soplido van a ir es decir no apaguen ustedes la vela no la apaguen los hermanos van a pasar desde este momento de gloria las lecturas el evangelio hasta sus lugares nada más acerquen para que no suceda un accidente procuren no regar la cera para que podamos hacerlo de forma adecuada y que no nos pongamos en riesgo ¿sí? ¿quienes alguna otra cosa? muy bien entonces pasarán hasta sus lugares gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tu Señor sólo Tu Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Cuando les vayan apagando su sirio procuren seguirlo teniendo así paradito para que no se riegue la cera o no se vayan a quemar con la cera caliente hasta que ya se seque que esté fría ya lo podemos dejar pero mientras manténganlo así para que no no rieguen la cera en el piso también pedimos en esta misa por la salud de todos nosotros también por la salud de Luis y Carmelita Camacho Francisco Javier Pineda Altamira Adolfo Mejía Romero por la salud de Luis Ramón Arturo Cabañas Silvia del Rayo Rodríguez por los enfermos de COVID y por sus familiares por el bienestar de Héctor Iván Pineda Torres y José Mauricio Cabañas Rodríguez por la salud y bienestar de Gilberto López Hernández por la sanación y conversión de Miguel Ángel Barillo por las familias Méndez Rivera y la familia de Carlos Terroba especialmente por su hija de don Carlos también nos unimos a la acción de gracias que le dan a San Padmincio también pedimos por nuestros difuntos por el eterno descanso de Ubaldo Méndez Barragán Rosalba Méndez Rivera Arturo Méndez Rivera Romeo Rivera Barragán Efraín Rivera Barragán Mercedes Barragán Larios Melesio Ruiz Dolores Javier Espinosa Castillo Saúl Díaz Hernández Fabián Falcón Sevilla a un mes de su fallecimiento Donaghi Falcón Sevilla Antonia Pérez Mosqueda Juan Silva Sánchez Margarito Ríos Guerrero María Elena Alarcón Robles y Rosa Kicuco Saito Quesada y por todas y por todas las peticiones que han hecho al encender este sirio pascuano Oremos Concedernos Concedernos Dios nuestro alegrarnos siempre en tu servicio porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti autor de todo bien por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos para escuchar la liturgia de la palabra Del libro de los proverbios Dichoso el hombre que encuentra a una mujer asendoza muy superior a las perlas es su valor Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá todos los días de su vida le procurará bienes y no males adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido son engañosos los encantos y van a la hermosura merece alabanza a la mujer que teme al Señor es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos palabra de Dios Señor dichoso el que teme al Señor dichoso el que teme al Señor dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos comerá el fruto el fruto de su trabajo será dichoso le irá bien dichoso el que teme al Señor su mujer como vid fecunda en medio de su casa sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa dichoso el que teme al Señor esta es la bendición del hombre que teme al Señor que el Señor te bendiga desde Sion que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida dichoso el que teme al Señor de pie aleluya 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 permanezcan en mí y yo en ustedes dice el Señor el que permanece en mí da fruto abundante aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes a uno le dio cinco talentos a otro dos y a un tercero uno según la capacidad de cada uno y luego se fue el que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco el que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos en cambio el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores se acercó al que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo señor cinco talentos me dejaste aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado su señor le dijo te felicito siervo bueno y fiel puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te confiaré cosas de mucho valor entra a tomar parte en la alegría de tu señor se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo señor dos talentos me dejaste aquí tienes otros dos que con ellos he ganado su señor lo felicitó le dijo siervo bueno y fiel puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te confiaré cosas de mucho valor entra a tomar parte en la alegría de tu señor finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo señor yo sabía que eres un hombre duro y que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra aquí tienes lo tuyo el señor le respondió ciervo malo y perezoso sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado porque entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses quítenle el talento y dénselo al que tiene diez pues al que tiene se le dará y le sobrará pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación palabra del señor gloria a ti señor jesús siéntense hermanos volvemos nuevamente a tener una parábola en el evangelio que nos ayuda a entender el mensaje de este tiempo ya les decía desde hace ocho días que estamos terminando el año litúrgico el próximo sábado por la noche entraremos en la víspera de cristo rey el final del año litúrgico próximo domingo de mañana en ocho estaremos en la solemnidad plena de cristo rey el final pues de este año por eso es que la litúrgica de la palabra es decir el evangelio sobre todo y la primera lectura que enfocan casi siempre el mismo tema nos ayuda de entender cómo tenemos que vivir este tiempo de conclusión un tiempo que ya está como les decía por terminar el año litúrgico pero también el año civil ya estamos a mes casi y medio de que concluya el año dos mil veinte por eso es que hoy nos regala una parábola para saber como les decía cómo tenemos que vivir este final hermanos pues la parábola ha sido muy sencilla de entender tenemos a un señor que llama a sus servidores de confianza porque va a salir de viaje y les entrega algunos talentos o algunos millones ¿verdad? que ellos tienen que trabajarlos a uno les da cinco a otro dos y al último uno y cada uno de ellos los trabaja y los multiplica el que le dio cinco le entrega diez al que le entrega dos le da dos le entrega cuatro pero aquí está la situación lamentable aquel que le da solo un talento por miedo por inseguridad porque tiene temor al trato de su señor entierra el talento no lo trabaja no se da cuenta que puede él ofrecer lo mejor de su persona y un gran esfuerzo ¿y qué sucede? su señor se enoja lo echa afuera lo saca y le dice inútil hermanos esta parábola tendríamos que adaptarla también como revisión en la conclusión de este año habría que preguntarnos aunque este tiempo este año la verdad es que para todos ha sido sumamente difícil habrá que hacer una revisión ¿cómo es que he vivido este año este tiempo especialmente con esta situación lamentable de la pandemia en donde yo he necesitado un mayor esfuerzo de mi persona donde me he quedado limitado en donde a lo mejor pudiendo haber puesto más o hecho más no lo he hecho donde nos hemos limitado para poder ofrecer lo mejor de nuestras capacidades espirituales mentales físicas y que quizá como estos este siervo inútil no ha hecho gran cosa o no ha hecho nada pues así tendríamos que regalarnos un tiempo de evaluación para poder encontrar también una respuesta pero al mismo tiempo encontrar una respuesta propositiva creativa y sobre todo de esfuerzo personal si nos hemos equivocado si hemos sido limitados si hemos sido perezosos si a lo mejor no hemos hecho lo correcto benditos a Dios todavía tenemos oportunidad todavía tenemos vida todavía seguimos aquí que este tiempo que todavía continúa lo dediquemos para hacer el bien hoy yo creo que le podríamos poner un añadido a esta exhortación que todas las cosas que nosotros hacemos que todas las cosas que sabemos hacer aparte le pongamos como decíamos hace ocho días hace ocho días perdón la bondad que le podamos poner el ingrediente de lo bueno es decir que nuestra inteligencia nuestros sentimientos nuestros esfuerzos nuestro trabajo los hagamos siempre para bien y con el bien que de esa manera también podamos tener la buena intención de hacer las cosas cada uno de nosotros podríamos considerar los talentos que tenemos algunos somos buenos para una cosa algunos para otra algunos a lo mejor hemos estudiado determinada profesión a lo mejor algunos tenemos facilidad en un oficio Dios nos dio talentos Dios nos dio capacidades capacidades humanas para todos pero algunos de nosotros tenemos quizá algunas algunos carismas o algunos talentos que podemos todavía ofrecerlos con mayor bondad a los demás pues hoy llevémonos esta reflexión cada uno de nosotros revise su vida y bendito sea Dios como les decía todavía tenemos oportunidad de ofrecer lo mejor de nosotros que así también vayamos concluyendo este año que está terminando y que el Señor también nos ayude a seguir ofreciendo lo mejor que así sea nos ponemos de pie vamos a profesar la fe hoy tenemos como centro el sirio pascual hacia este sirio levantamos la mano derecha y manifestamos nuestra fe yo les pregunto crece en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra si creo crece en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre si creo crece en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna si creo esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos en profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén pongámonos de rodillas un momentito nuevamente para hacer una oración universal que reúna todas las necesidades del mundo Señor Jesús queremos pedirte por el mundo entero por la humanidad por nuestra Iglesia Católica por todas las responsabilidades que tienen los cardenales los obispos los sacerdotes para que acompañemos al rebaño al pueblo de Dios siempre por el camino del bien Señor que cada uno de nosotros al darnos cuenta de nuestros talentos de lo que tú nos has regalado de nuestras capacidades de nuestros carismas y de todo lo que nosotros podemos hacer siempre lo ofrezcamos con el bien y para el bien de los demás Señor también te pedimos por aquellos que quizá en la mediocridad en la pereza no han hecho nada por el bien de la sociedad de su familia o de sí mismo aquellas personas que no tienen el entusiasmo por vivir no tienen las ganas de trabajar que no tienen las ilusiones para salir adelante aquellos que son muy pesimistas aquellos que les cuesta trabajo esforzarse para buscar el bien y el sustento de su vida Señor dales la conciencia clara ayúdales a ser responsables y que ofrezcan lo mejor para sus familias especialmente por aquellos que son cabeza de una familia por el papá y la mamá de las familias para que puedan ellos sentirse responsables y ofrendar su desgaste su cansancio su trabajo sus obras para el bien de sus seres queridos especialmente de los jóvenes de los niños o de los adolescentes y que estos mismos también sepan encontrar en el buen esfuerzo de sus padres las ganas de imitarlos de dar testimonio de seguir el buen ejemplo y que puedan ser un futuro una humanidad futura mejor que la nuestra te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén siéntense hermanos vamos a continuar con la celebración te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre señor bendito serás bendito serás señor señor este pan este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre señor bendito bendito sea señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito seas Dios todopoderoso por este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos el será para nosotros de vida de salvación bendito seas por siempre orada hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloriosa para nuestro bien y de toda su santa iglesia oremos concédenos señor que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcance en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor señor padre santo dios todopoderoso y eterna pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por cristo señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente de tu alabanza santo 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 es el señor osana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra osana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos donos con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo usted porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración unida este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también en nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu manifiesten un signo de paz haciendo una reverencia a las personas que estén a tu alrededor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna amén siéntense hermanos acérquense a los que van a comulgar hacemos una fila en el centro y las otras dos en los pasillos laterales les colocarán gel para comulgar de forma segura pedimos también por la salud de Marco Antonio que dice aquí canse 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 sí canse cuestrado entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos entre tus manos confío mi ser si el grano si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere en abundancia en abundancia dará un fruto eterno que no morirá nuestros hermanos nuestros hermanos de liturgia pasarán hasta sus lugares para colectar la limosna propia de esta celebración ofrezcámosla hoy por estas peticiones que hemos hecho al encender nuestro silio pascual por el don de la vida por la salud de todos por el bien de nuestra humanidad y de nuestra sociedad muchas gracias a todos Dios les bendiga Dios les pague y les multiplique con salud y bienestar oremos al recibir Señor el don de estos sagrados misterios te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor amén siempre en su momento les comparto que la siguiente semana volveremos a tener el día jueves la hora santa nuevamente por esta semana la otra cambiaremos pero esta siguiente semana si tendremos la hora completa es decir una media hora el jueves y otra media hora el día sábado y les invito a traer su botella de agua vamos a pedir a Dios que nos conceda la salud podremos bendecirla y podremos hacer oración también por todos nosotros el jueves seis de la tarde también quiero decirles pues que nuevamente estamos con contingencia de alarma es decir que tenemos que cuidarnos todavía más sobre todo para mitigar los contagios nos han pedido las autoridades a los lugares religiosos que podamos cerrar a las siete de la noche desde el próximo lunes por lo tanto la misa de siete y media dominical va a cambiar se va a adelantar una hora antes la misa de la tarde del día domingo será a las seis y media ese será el único cambio que tendremos nos han vuelto a pedir a la comunidad que les recomendemos que nos sigamos cuidando como lo hice al inicio ya de repente como que bajamos la guardia pero vuelvo nuevamente a recordar que estar en el templo vamos a tener el cuidado de no hablar de no cantar de no contestar la misa sobre todo porque eso ayuda a que no tengamos el aerosol por supuesto que el cubrebocas ayuda mucho ayuda mucho pero lo otro todavía cuida más a nuestros hermanitos vulnerables porque algunos si se están dando la confianza en la fortaleza de venir al templo y yo yo si quiero cuidarnos verdad entonces si si les pido a todos que cuando estemos en el templo guardemos el silencio contestemos la misa por dentro verdad desde el corazón y eso nos ayudará es una abstinencia una abstinencia que que si podemos ofrecerla por nuestros hermanos hay que cuidarnos mucho yo pienso que este tiempo que pasaremos de fríos de convivencias etcétera podemos exponernos cuídense mucho cuidémonos mucho vamos a tratar de de respetar todo esto que ya hemos hecho y bueno Dios quiera que la pasemos bien aquí seguiremos Dios gracias también porque estamos bien porque ustedes están bien vamos a seguir estando bien si entonces vamos a procurarlo de esa manera mañana tendremos los mismos horarios todavía seguirá la misa en la noche siete y media el cambio viene hasta el lunes el lunes comienza nuevamente esta restricción en todos los lugares públicos verdad y uno de ellos es el templo la parroquia vamos a ponernos de pie hermanos vamos a encomendarnos a la virgen maría de guadalupe madre santísima de guadalupe te volvemos a buscar te volvemos a insistir te volvemos a pedir que nos cubras con tu manto que nos ayudes te necesitamos madre intercede por nosotros ante tu hijo Jesús que nos conceda pronto mitigar los contagios superar la enfermedad ayudar a los enfermos a salir adelante y que haya menos muertos a nosotros señor protégenos de la enfermedad del contagio protégenos también del desánimo de la pereza protégenos de todas aquellas cosas que nos alejan de la divina presencia de tu hijo madre santísima danos tu bendición dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén y que el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén vamos a acompañar a nuestros hermanos que están en la transmisión a tener la comunión espiritual algunos de ustedes también no han podido comulgar por la razón que sea también hagan esta comunión espiritual señor jesús ya que no podemos recibirte sacramentalmente en tu cuerpo te pedimos que vengas a nosotros espiritualmente para aquellos hermanos que hoy no han podido comulgar ven a ellos y fortalécelos dales el deseo el hambre la sed de buscarte de encontrarte y que verdaderamente tú estés con ellos en los momentos más difíciles concédeles a mis hermanos la comunión espiritual en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que dios todopoderoso los acompañe siempre amén vayamos en paz la santa misa ha terminado demos gracias a dios que todos tengan bonita noche que dios les acompañe me da gusto verlos nos vemos mañana si es posible en las misas dominicanas dios les bendiga hasta mañana bonita noche descanse gracias